Gracias a todos por venir y tenemos una efeméride para empezar con los monólogos porque el 16 de abril de 1946 se bautizó por primera vez a la tensión entre Estados Unidos y Rusia como Guerra Fría, es la primera vez que se dijo Guerra Fría. Así que Putin y Trump han decidido celebrarlo empezando otra Guerra Fría. Eso es lo que están ahora, ahí está, mirad la noticia. Afirman que la Guerra Fría ha vuelto. Por favor, que nadie les avise cuando sea el aniversario del holocausto. A ver si se van a animar también de ¡venga, pues otro! ¿Dónde hay mexicanos? Hay que tener mucho cuidado. Guerra Fría también es como llama Putin a follar. Un acto violento pero sin ninguna emoción. De hecho, ahí le tenemos con su cara de recibir una afelación, mirad, ahí está. Claro, en la Guerra Fría no se podían enfrentar directamente porque los dos tenían pepinos nucleares, así que se peleaban a los zorros, a los de tapadillo. En guerras en otros países se iban cruzando, así que empezaron a aterrizar en otros sitios para aliarse a hostias. Como en Corea, ¿os acordáis? Bueno, ¿se acordáis? Señor, ¿se acordará usted? Es que hay un señor de nuevo entre millenials. Corea, Vietnam, Nicaragua y, ojo, Afganistán, donde los americanos apoyaron a los islamistas porque, joder, ¿qué podría salir mal de ahí? ¿Cómo han olvidado estos cheñones? Seguro que todo acaba bien. Era como jugar al Fortnite, pero matando gente de verdad. Era como, venga, todos ahí a bajar del helicóptero, pa, pa, pa. Ahora han vuelto a hacer lo mismo en Siria y nosotros les proponemos a Trump y a Putin que, si quieren dominar el planeta otra vez, que busquen la forma de enfrentarse sin joder a nadie más. Por ejemplo, tenemos una idea, muy millenial, que es que se apuesten el mundo jugando a la galleta. Tenemos un ejemplo, ¿eh? Ahí está. ¿Quién creéis que ganaría? Yo creo que, a primera vista, parece que el que acaba antes es Trump, pero no, porque nadie puede mantener una erección mientras Putin te mira a los ojos. Es imposible. Es imposible. Ahí está. Tenemos otra noticia porque miles de cazadores se han manifestado por toda España pidiendo que no se les insulte en Internet. Por favor, no nos digáis coches feas. Que nos enfadamos y luego tenemos que ir a matar corzos. Y vamos tristes. Tenemos una de las muestras de apoyo que recibieron, mirad. No reírse de los cazadores, por favor. No reírse de los cazadores, que no lo entienden bien. Ya en serio, el lema que utilizaron en la manifestación fue, sí a la caza, una forma de vida. Esto es real, ¿eh? Hombre, vamos a ver, vida... Es un poco arriesgado usar la palabra vida ahí. Una forma de vida, dicen. Es como decir, José Bretón, una forma de paternidad. Me encanta que no dicen nada de que se les insulte fuera de Internet, en la vida real. Porque claro, en la calle ya tienen ellos como defenderse. En modo offline, claro. Pueden tirar de su Benelli Montefeltro. Ojo, cazadores, he hecho un chiste con nombre de escopeta real. Hago bromas, pero también me informo. No os quejaréis. Pero mola el nombre, ¿eh? Lo hemos buscado, un escopetón. Benelli Montefeltro. Vaya nombre, ¿eh? Voy a empezar a utilizarlo en los baños de Atocha, cuando vaya por ahí. ¿Quieres echarle un ojo a mi Benelli Montefeltro? Va con perdigones. Bueno, en fin. Hablando de cazas. Se están perdiendo muchas especies de animales. Por ejemplo, esta tortuga tan bonita, que hemos visto hoy en las noticias. Está en peligro de extinción. Y por si lo del pelo no te tira para atrás, respira por el ano. Lo podéis ver ahí. Qué asco, joder. También os digo que el ser humano no se puede responsabilizar de todas las extinciones. A lo mejor se están acabando porque les da asco follar entre ellas. De, oye, no, joder. Ya sé que hay que perpetuar la especie, pero es que mira, es que esto es asqueroso, joder. Y cuidado con cómo ha estado Madrid estos días, porque la manifestación de los cazadores coincidió con la de asociaciones pro-vida, que se manifestaron para defender la vida. Guiño, guiño. Ahí está la noticia. Según hemos sabido, en la manifestación pro-vida se han oído cánticos en torreal como Hola, 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 la vida es lo que mola. O ista, 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 la vida es progresista, joder. Les ha faltado cantar. Yo propongo otro. Yo, si fuese una manifestación pro-vida, cantaría Existe Luis Enrique porque no abortó a Munique. Pero bueno, lo dejo ahí. Por si lo queréis vosotros, a vosotros. Yo, joder, sabiendo eso no abortaría nunca, joder. Si puede salirte un pequeño Luis Enrique blanco. La manifestación fue convocada por la plataforma Sí a la Vida y empezó en el barrio de Salamanca, aquí en Madrid. Y, ojo, te podías confundir con la de los cazadores viendo los abrigos de las señoras. Era, joder, ahí era difícil saber quién ha matado más bichos. Imaginaos lo bonito que sería que se junten las dos manifestaciones, la de los pro-vida y los cazadores. Imaginaos que se junten, ahí en castellana, por ejemplo, podría surgir el amor entre miembros de unos y otros. Y sería precioso, sería muy bueno. Imaginaos dos meses después, una pro-vida diciéndole al cazador, oye, ¿te acuerdas de la manifestación? Pues estoy embarazada. Y como entenderás, tenemos que tenerlo. Y el cazador, ok, pero si sale bonito y corre, como entenderás, le tendré que meter dos tiros. O sea, tú verás qué quieres hacer. Como tú veas, si quieres echarlo a la vida, échalo, pero... Tengo aquí mi Benetti Montessori y... Vale, tenemos noticias de macroeconomía porque Goldman Sachs se plantea si curar a los enfermos es un modelo de negocio sostenible. Bueno, resulta que se han dado cuenta de que si, por ejemplo, desarrollas un medicamento para curar la hepatitis C como funcione, te quedas sin enfermos de hepatitis C. Claro, lo cual es bueno si eres un enfermo de hepatitis C, pero malo si lo que quieres es vender medicamentos para curar la hepatitis C, ¿se entiende, no? La verdad es que está bien visto. Está bien visto. Es hijo de puta, pero está bien visto, o sea, no... Bien visto esto. Claro, Goldman Sachs se ha dado cuenta tarde de que el negocio bueno, bueno, el que da panoja, de verdad, es el de las cosas que parece que ayudan, pero no sirven de nada. Como la acupuntura, la homeopatía, el senado, ahí es donde está... Ahí es donde está el dinero. Y bueno, este es un programa moderno, joven, dinámico. ¿Verdad, Ricardo? Es que me lo ha dicho y por dentro he chispeado. Vale, pero aunque no lo parezca a veces, este programa es muy dinámico, muy divisa. Y este fin de semana ha empezado el Coachella, el festival de música más importante del mundo. Y la noticia, ojo, es esta, sobre Justin Bieber, me encanta. Dice, Justin Bieber golpea a un hombre que estaba agrediendo a una mujer. Bravo, joder, bravo por Justin, a tope. Bueno, sí, sí, se puede... Vale. Ha habido gente como diciendo, joder, el acto es bonito, pero es Justin Bieber, le aplaudimos. Aquí, ¿qué hay que hacer? Es un dilema ético como de los antiguos griegos, ¿eh? Es como, por un lado está el bien, por otro el mal, ¿qué debo hacer aquí? A mí me gusta mucho Justin Bieber y la movida fue en una fiesta que organizaba, cuidado, el hijo de Schwarzenegger. Claro, en una fiesta organizada por Schwarzenegger, igual lo de las hostias era el Dreskode, que es como, oye, hay que venir con ensalada de puñetazos. Y también, mejor que te dé un puñetazo Justin a que te lo dé el hijo de Conan. Aunque, que te lea la cartilla, pensadlo, que vayas a un sitio y te pongas en tu sitio y te lea la cartilla Justin Bieber es muy humillante. Es como que Enrique Iglesias te gane jugando al ajedrez. O como que Echenique te gane saltando a la comba. Pues, joder, cómo he llegado hasta aquí. Yo aún así creo en lo de Justin justiciero, el Justin defensor de las causas, siempre castigando a lo peor de nuestra sociedad. Ahora le ha pegado a un maltratador y el año pasado, no sé si os acordáis, Justin Bieber pegó a un fan suyo. Está atacando a todo. Está poniendo justicia en el mundo. Molaría que otros músicos se unieran a él en la lucha contra las cosas malas del mundo. Hemos hecho un ejemplo, una liga... La Justin League. Justin sería Superman, por supuesto. Selena Gomez sería Wonder Woman. Aquaman es el featuring de Pitbull. El robot es el autotune. Luis Fonsi es Flash, aunque va un poco despacito. Lo siento. Y también teníamos supervillanos. De verdad, lo que pasa es que no los hemos puesto en el cartel. Los supervillanos eran el padre de los Jackson 5, Farruquito y Chiquetete, el escuadrón suicida. Ahí está. Gracias por venir. Esto es la residencia. De Movistar. ¡Pfff! ¡Pfff! ¡Dami Troncano! En Cero, de Movistar Plus.